Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos en el vídeo de hoy tenemos muchísimos temas de los que hablar, por ejemplo la gran actuación de Clay Thompson con Golden State Warrior y frente a los campeones en casa contra Milwaukee Bucks. Ayer fue el protagonista, fue el héroe de la noche para conseguir una tercera victoria de manera consecutiva que disipa un poco todas esas dudas del mal momento en el que estaba asumido Golden State Warrior y noticias muy positivas, en el próximo partido contra Washington Wizard podrán contar con Draymond Green y por fin podremos ver al Big 3 de Golden State Warrior más de mil días después. También tenemos partidos super interesantes que analizar como otra victoria más de Minnesota Timberwolves frente a Miami Heat 7 en los últimos 8 partidos, una sensación de que el proyecto por fin está asentado y que no solo son Anthony Edwards y Angelo Russell y Carl Anthony Towne, sino también Wright, Darren Price, Malik Bain, Baisley y la verdad se está compactando el equipo y tienen muy buenas sensaciones de cara al futuro. Todo esto y muchísimo más chicos en el vídeo de hoy, pero como siempre antes de comenzar con un vídeo, reventad el botón de likes, no cuesta absolutamente nada y si te gusta mi contenido, si te gusta mi canal y si te gusta la NBA a menos de 30 días para que termine la temporada regular y empiecen los playoff, te invito de manera muy educada a que te suscribas a mi canal de YouTube, no cuesta absolutamente nada, un like y suscribirte totalmente gratis si tardas 5 segundos. Y vamos a empezar chicos por el partidazo de ayer que yo creo que tiene que abrir la jornada o el melón del vídeo de hoy. Golden State Warriors, 122-109 mil bokebaks, este típico partido con aroma a playoff entre posiblemente los 2 o 3 o 4 mejores equipos de toda la temporada y sin Draymond Green los Warriors se enfrentaban a una prueba de fuego. Stephen Curry, 8 puntos totalmente defendido, decidió repartir, tirar poco y ver como Clay Thompson con 38 puntos en el mejor partido de su regreso sin ningún tipo de duda, dominaba el partido y conseguía la victoria para Golden State Warriors. Además, capturó 5 rebotes, repartió 6 asistencias con un espectacular 8 de 14 desde la línea de 3. Si también Jordan Poole, el pequeño Splash Brother fue clave desde el banquillo y por este tipo de partidos se le tiene tanto cariño dentro de la comunidad de Golden State Warriors, porque fue decisivo y cada vez se está convirtiendo en un jugador con un rol específico que yo al menos personalmente veo que puede funcionar muy bien saliendo desde el banquillo como revulsivo, como sexto hombre, ayer lo hizo, revolucionó el partido, Stephen Curry no estaba, es verdad que Clay Thompson estaba muy enchufado, sobre todo cuando entró en ese trance de no fallar ningún tiro al que nos tiene acostumbrados cuando Clay calienta la muñeca. Y Jordan Poole fue la alternativa sobre todo en anotación, wins, 21 puntos también, pero Jordan Poole, 30 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Como comento, tercera victoria de manera consecutiva para que Golden State Warriors disipe un poco a todas esas dudas donde hace un par de semanas había bastantes derrotas y sobre todo demasiada Draymond Green independencia, pues resuelve un poquito la duda, ganan los campeones en casa con un auténtico partidazo colectivo y demostrando Golden State Warriors que sin su mejor jugador, porque Stephen Curry anotó 8 puntos, también es capaz de que si su mejor jugador no puede anotar puntos que salgan otros jugadores de la nada y por ejemplo entre Jordan Poole, Clay Thompson y Andrew Wiggins anoten más de 80 puntos. En Golden State Warriors siempre va a haber otras referencias en ataque, es un equipo que se puede llegar a permitir el lujo de que su mejor jugador anote 8 puntos contra los campeones, repito, 8 puntos contra los campeones y aún así ganen el partido. Auténtica masterclass de la plantilla de Golden State Warriors de Steve Kirk que también intentaron anular y voy a decir anular a Giannis Antetokounmpo, aún así funcionó, es verdad que metió más de 30 puntos, pero funcionó porque la victoria se queda en casa. Chicago Bull 101-91, Cleveland Cavaliers, noticias muy positivas para Chicago, para todos los fans de los Bulls, porque ya era necesario, porque se veía un equipo que estaba acusando hoy muchísimo las bajas de Lonzo Ball y Alex Caruso, pues ayer volvió de manera oficial y después de más de 6 semanas, Caru Show lo hizo, victoria de los Bulls, con un más menos posiblemente el mejor del banquillo y con unas sensaciones muy positivas de que Caruso tiene una importancia vital dentro de este equipo. Ayer Demar de Roussan con 25 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, fue el mejor del partido, acompañado por el montenegrino Nikola Bukovic, que sumó un doble-doble, 20 puntos, 14 rebotes. Cleveland, que ahora mismo está sufriendo posiblemente la peor racha de toda la temporada, está en un punto crítico en el sexto puesto de la conferencia este, muy cerca de puestos de play-in con Toronto Raptor pisando, yo diría que los talones a Cleveland y sería una auténtica pena que después de toda la temporada que llevan, se queden fuera de play-off, porque luego en play-in a partido único te la juegas y la baja de Jarret Talent comienza a pesar y de qué manera, veremos si resuelven o si intentan darle la vuelta a la tortilla con la situación, revertir un poquito la situación, solo son dos victorias en los últimos 10 partidos, confío muchísimo en Cleveland, pero las noticias por ahora no son nada positivas. Minnesota Timberwolves, 113-104 Miami Heat, victoria de Timberwolves, con un auténtico partidazo de manera colectiva, más de 8 jugadores por encima de las 12 de las doble cifras en anotaciones, la séptima victoria en casa de Miami en los últimos 8 partidos, para no reafirmar solo que van a jugar play-off, están en el séptimo puesto y tendrán que jugar play-in porque las sensaciones son magníficas, pero la sensación sobre todo de que un proyecto de futuro ya se ha asentado y ya está aquí. Can Anthony Town, Anthony Edward y Angelo Russell se entienden a la perfección, por fin han encontrado un equipo con profundidad, donde también puedan encontrar otras alternativas como Reid, Baisley, Patrick Beverley, Taurine Prince, han encontrado por fin la mecánica, la llave para que el sistema funcione y vamos a tener unos Timberwolves. No solo esta temporada, y ojo, van a ser un rival yo creo que un poco peligroso porque han ido de menos a más y ahora mismo posiblemente tienen el mejor estado de forma de toda la temporada y se enfrentarán a un segundo, a un primero, a un tercero de la conferencia oeste a 7 partidos y pueden dar alguna que otra sorpresa. Ayer 14 puntos y 9 asistencias de D'Angelo Russell, 15 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 3 robos de Anthony Edward y lo que comento, 7 victorias en los últimos 8 partidos para Minnesota Timberwolves. No sé si finalmente dará para pillar a Dembe Ranget, que es el equipo que marca el puesto o último puesto de playoff directos en la conferencia oeste, pero la temporada es muy meritoria para el equipo de Karl-Anthony Downs y compañía. Portland Triblaser, 127-118 Washington Wizard, apareció de la nada el mejor partido de Josh Hart en toda su carrera en NBA sin ningún tipo de duda, 44 puntos, 8 rebotes y asistencias y 4 robos y Eubanks se está ganando un puesto poco a poco en la rotación de Portland Triblaser y aprovechando esas mínimas oportunidades que puede llegar a tener, con un doble-doble de 20 puntos y 12 rebotes. Utah, 134-125 Sacramento Kings, que desde la llegada de Domanta Sabonis ganaron dos partidos de manera consecutiva y no han vuelto a encadenar dos victorias de manera consecutiva. Creo que es un proyecto de cara a la próxima temporada, pero también ha sido un proyecto con el fichaje de Domanta Sabonis se preveía a lo mejor que pudiesen llegar a play-in e intentar jugar play-off y aún así no lo van a conseguir. Gran partido de Donovan Mitchell con 25.5 rebotes y 6 asistencias y Bogdanovic el máximo mandando a ver del partido con 26 puntos y 4 rebotes. Y en el último partido de la jornada, Toronto Raptor-Denver Nugget 127-115 con un auténtico partidazo y menuda calidad y menudo jugador se está forzando en silencio con Scottie Burns. Y lo digo desde ya, es una mezcla entre Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo y no solo por condiciones físicas que también, sino porque tiene una inteligencia jugando al baloncesto y aprovechando su físico brutal y tan solo tiene 20 años. Ayer 25 puntos, 8 rebotes, 10 asistencias y 3 robos para Scottie Burns y Pascal Siakam como escudero perfecto y siendo el máximo anotador del partido con 33.5 rebotes y 7 asistencias. Esta victoria de Toronto Raptor frente a Denver Nugget supone la tercera victoria de manera consecutiva y como digo, vigilando de cerca a Cleveland Cavaliers que marca el último puesto de playoff en la conferencia este. Chicos, esto ha sido todo, espero que haya gustado, como siempre, reventad el botón de likes, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero muchísimo chicos, vamos a disfrutar todos de Clay Thompson porque había muchísimas críticas de que ya había que empezar a traspasar a Clay Thompson y se ha demostrado que solo necesita ritmo, que llevaba más de dos temporadas en jugar y que cuando esté contento, cuando esté incluso Draymond Green en pista, va a ser un jugador aún más letal. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre, un besito, mando un abrazo.